Amantes del mundo de Marvel y de otras cosas, soy Axel John Smith y comenzamos Como están? Espero estén muy bien y pues bueno antes de ir con las noticias principales y las mejores de este gran video Vamos a repasar unas cuantas otras noticias que salieron y que son muy importantes para que estén al 100 y estén enterados de todo La película de eso quedó terminada y el escritor Steve Keen ya la vio y comenta que le gustó Dice que no es necesario arreglar nada, lo cual esto quiere decir que pues va a estar genial esta película Y si el escritor dijo esto entonces vamos a confiar en él Alien Comendant sacó su nuevo trailer y es la hostia tío podemos ver al xenomorfo en todo su esplendor Y se ve muy genial Para los que no sepan que es un xenomorfo es el término que se le da a alguien en este universo de Alien y Depredador Siguiendo con todo este universo de Alien y Depredador Sabemos que está en pie una película nueva de Depredador Esta gran película que quieren que sea todo un éxito como lo fue Prometeo Y como lo va a ser esta nueva película de Alien Comendant Por el momento no tenemos nada pero lo único oficial es una foto de todo el elenco Lo único que ya quiero ver es el diseño de este gran Depredador Que vamos a ver no sé si uno o dos Muchos no sé en qué se centre esta película en cuestión de Depredadores Esperemos ya pronto ver un diseño y supera el de Wolves o el Berserker Que son para mí los Depredadores más geniales y atemorizantes que existen Alien de la Galaxia Vol. 2 Sacó un nuevo trailer en donde ahora sí podemos ver el padre de Star-Lord Hegel, el planeta viviente en su forma humana Aparte sacaron un póster en donde vemos a Star-Lord como toda una estrella Por último y para terminar Transformers El siguiente caballero sacó nuevo trailer en donde podemos ver de nuevo a los Dinobots A Optimus Prime, Bottle Beat y toda esta nueva guerra que ahorita se está viviendo Y además un vistazo a Galvatron Ahora sí ya vamos actualizándonos un poco con las noticias Death Puzz prendió a todos con un pequeño teaser de la segunda película El teaser aparte de que está genial, chistoso Lo que llama más la atención es la música de fondo que se escuche en este teaser Que es la banda sonora de Superman Y el cameo de Stanley En julio de este año se empezará a grabar Ant-Man and the Wasp Y el actor Michael Douglas subió una foto a su cuenta en donde se confirma su aparición Spider-Man Homecoming lanzó sus nuevas figuras para Marvel Legends En ellas podemos ver un vistazo mejor al nuevo traje de Iron Man con un diseño genial que la verdad sí me gustó Y en Spider-Man aquí podemos ver dos versiones La primera es el disfraz normal y el otro es el traje casero El traje que habíamos visto que Peter tenía en su armario Ese traje que pues bueno, esperemos si en esta película lo podamos ver Aparte del villano Wittrey con sus alas despegables Esto está genial para Marvel Legends Pero bueno, yo colecciono a Marvel Selects Y esperemos que estos personajes lleguen también a Marvel Selects para completar mi colección Siguiendo con Spider-Man, creo que todos conocemos la serie de Ultimate Spider-Man Que sale en Disney XD Pues esta serie a muchos les gustó O les gusta y a otros no Por lo mismo de que Disney es quien se encarga de esta serie Pero esta serie es conocida como la que más ha durado en televisión Pues las otras han sido canceladas y han tenido un bajo rating Y bueno, desde la unión de Marvel y Sony Esta serie llegará a su fin Dando inicio a otra que saldrá a mediados de este año 2017 Lo que no se sabe es de qué tratará esta historia Será diferente Pero rumores sobre esta serie surgen en estos días Ya que se dice que en esta serie quieren adaptar el cómic Spider-Man Isla Este cómic es señal Uno de los mejores de Spider-Man Y pues si quieren hacer esto yo diría Que no modifiquen nada y que sean muy cuidadosos con este proyecto Pues los fans nos podríamos decepcionar de esto Salió el Blu-ray y DVD de Doctor Strange Y en él pudimos ver un vistazo a lo de Avengers Infinity War Y más aparte unas escenas extras de lo que sería Thor Ragnarok Y ahí nos estábamos dando cuenta de cómo iban a ser el diseño de los personajes Y cómo iba a estar la temática en esta tercera película de Thor Pero boom baby Al fin tenemos un vistazo de Thor Ragnarok En donde vemos a Thor, Hila, Loki, Valkyria Y nos sorprendió mucho el look de Thor Es completamente diferente Cabello corto, traje diferente Muchos fans no les gustaron y empezaron a comentar Que el traje y pues bueno el look que tienen no es como los cómics y todo eso Y estos comentarios salieron ya que el director de Thor Ragnarok Comentó que en esta tercera película sería diferente a las anteriores Y que no tomaría en cuenta las otras dos Seguiría el camino que lleva hasta ahorita el universo cinematográfico de Marvel Pero lamento decirles a todos esos chavos que critican y que no saben ni tienen el conocimiento Que Thor si tiene este look en los cómics Para todos los que criticaban este look les hace falta ver más backs Muy bien hasta aquí todas las noticias por el momento Estén muy al pendiente en mis redes sociales y todo Ya saben como Axel John Smith, Facebook, Twitter, Instagram y el canal de Axel John Smith Para seguir con más videos informándose sobre el mundo cinematográfico de Marvel Y de otras cosas Nos estamos viendo les deseo lo mejor en su día y en su vida Hasta luego Y le mando un saludo especial a Carmen Andreu Lechubi, El Dios de los Vegetales Roberto Soto, Álvaro Jesús Colunga y Diana Y por supuesto a los que comparten y ven mis videos Les deseo lo mejor